bueno vamos a hacer una base de datos como ésta vale una tabla de libros para empezar le damos archivo nuevo base de datos en blanco y tenemos cuidado de guardarla de poner un nombre como biblioteca este es el nombre del archivo vale que se guarda en mis documentos por ejemplo tecados porque biblioteca 1 ya lo he hecho y mejor una tabla para guardarla pero yo quiero diseñar la tabla vale yo quiero decirle los campos que va a tener la tabla entonces para ello lo que hago es me voy a vista diseño como ya hemos hecho antes le pongo de nombre a la tabla el libro y el libro tiene varios datos el ISBN que es un número individual que define a cada libro lo voy a poner de tipo texto con 13 caracteres el título como siempre ISBN este es el nombre del campo el nombre del campo siempre le pongo el nombre de la tabla que pertenece mientras que esto el título que es lo que se va a ver en los formularios no le pongo eso para que sea más corto vale título de libro texto a 155 en título pongo título 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 del libro autor del libro un escritor le voy a dejar 255 el autor tema del libro tema del libro título tema editorial libro texto título editorial el precio del libro ya no va a ser texto ya va a ser moneda y el iva del libro va a ser número vale el título va a ser iba bueno con esto vamos a poner alguna propiedad más por ejemplo que el título lo va a poner requerido así para que siempre se den que meter el título del libro vale y el autor también pues con eso podemos empezar a rellenarlo no o no vamos a hacer un formulario basado en esta tabla vale el ejercicio hacéis los tres crear asistente para formulario todos los datos del libro etcétera vamos a hacer uno en columnas vale pero en clase hacéis los tres formulario libro vamos a meter los datos no vamos a meter los datos los vamos a traer de un archivo vale yo he creado una hoja de cálculo aquí datos a importar que la voy a subir a a la plataforma y en la hoja de cálculo están los datos de los libros entonces yo tengo los datos no voy a copiarlo otra vez sino que los voy a importar importar es traerme los de fuera aquí vale importar es muy fácil le doy a datos externos depende de donde los quiera importar de excel le digo el nombre de archivo de que archivo lo quiero importar de este datos a importar quiero agnexar es decir añadir una copia de los registros a la tabla libro muy importante que estos columnas se tienen que llamar igual que los campos vale para que los pillen los pillen y dicen la primera fila son los nombres de los campos perfecto pues yo te lo importa la tabla libro vale y ahora cuando abro los libros ya tengo los datos ya lo que me queda es añadir los precios vale 12 10 8 12 15 20 y el iva que va a ser todo de 21 vale pues ya hemos creado la tabla de libro vale fin no no